Mi nombre es Noelia, soy parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena y bueno, primero que nada dar las gracias a la Defensoría del Público por una vez más invitarnos a este espacio que como nosotros decimos, celebramos cada uno de estos espacios porque son fundamentales para nosotros, para nuestra formación para seguir ampliando nuestros conocimientos y también seguir siendo parte de los compañeros que vienen haciendo la comunicación así que agradecerles por esto y bueno, esperemos que cuando hayan otros también nos sigan invitando Nosotros como movimiento venimos trabajando respectivamente en Salta no tenemos una radio que sea específicamente del Movimiento Nacional Campesino Indígena pero estamos trabajando en varias comunidades originarias huichí y guaraní en donde somos parte de los espacios que tenemos tanto con los niños como con los jóvenes también en donde cada uno de nosotros salimos con las distintas capacitaciones, con los talleres formando en cada uno de los territorios así que son fundamentales para nosotros estas audiencias también para seguir fortaleciéndonos y bueno, como les contaba en el recorrido que hacemos de las distintas comunidades los programas que venimos haciendo son más que nada por la lucha por la tierra que tenemos mucho en el departamento de Donar en el departamento de San Martín también y bueno, después con otras organizaciones vecinas como la del FNSI Jujuy que venimos juntándonos mucho para tratar de ampliar y ser parte de la comunicación popular como nosotros decimos para seguir creciendo y formándonos y la información salga desde los distintos territorios por ahí también decíamos que es fundamental para nosotros que se sigan abriendo los programas para seguir accediendo nosotros desde las comunidades a los proyectos, a los financiamientos para los equipos de nuestras radios nosotros trabajamos en una radio del CAF que tiene una comunidad huichí que bueno, ahí nos están faltando varias cosas que ya nos apropiamos nosotros de esas radios y estamos haciendo muchos programas con los jóvenes y con los abuelos que nos van contando toda la historia así que, bueno, eso pedir que se abran más espacios para que podamos seguir mejorando nuestras radios y las capacitaciones también y bueno, darle las gracias por habernos invitado y nosotros seguimos trabajando para fortalecer nuestras radios y seguir siendo parte de la comunicación desde las comunidades y para las comunidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!